¿Qué es eso? Realmente que aburrida, Alicia, 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 todo, todo es Alicia, Alicia aquí, Alicia allá, no lo puedo soportar. Y alguien dice que tengo que madurar, y si madurar significa crecer, ya sé, lo que saque de mi hermana tal vez me pueda servir un tonto. Para no verme tal tonta. Y yo peinaba el brazo. Y esto. Y esto. Aquí. 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 ¿Verdad? Vamos. ¿Para qué crecer? Vamos. Vamos. Si crees que somos unas figuras de cera, deberías parar a la entrada. Las figuras de cera no están ahí por nada. De ninguna manera. Por el contrario. Si crees que estamos vivas, deberías hablarlos. Sí, buenísimo, Alicia. Sé lo que estás pensando, y no es como tú crees. De ninguna manera. Por el contrario, si no es así, tampoco será sano. Es lógico. Mejor me voy. ¡No! ¡No puedo decirte! La visita acaba de empezar. La 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 la. Botón, botón. ¿Quién botón? Si te quedas, te podemos enseñar a boxearlo. Lo siento, pero tengo que irme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ando detrás de un conejo blanco. ¿Por qué? Porque quiero saber a dónde va. Qué curiosa. ¿Recordaste a nosotros también de él? Sí. Sí. ¿Y a saber lo que les pasó? ¡Ahhh! ¡Gonecitas! ¿Y qué les pasó? No. No. ¿No te interesa? Sí. Sí, sí me interesa. No. Tú tienes demasiada prisa. Pero podría quedarme un rato. ¿Te quedas? Bueno. No. ¡Golo. Bueno, no. Una vez. Sí, dos, dos. ¡Sí! ¡Sí! Dos, dos. ¡Sí! 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 ¿Algo más? Eh... No. Nada. No. La cuenta. ¿Bien? ¿La cuenta? ¿La cuenta? Sí. Sí. La cuenta. Sí. La cuenta. Sí. ¿Las van a tratar bien a sus clientes o parece que todos están locos? No estamos locos. Estamos cerrando la defensa. No cumpleaños. No cumpleaños. ¿Qué es eso? Fiesta. Fiesta. Los cumpleaños. ¿No? Cumpleaños. Ya, pero. ¿Sabes lo que es? No pienso ver. ¿Sabes? Ya, no te hagas, ¿sabes? Ya sé. No sé lo sabes. ¿Qué? Venga, los gestos de los cumpleaños. No. No. Ya, bien, bien. No te voy a explicar. No. No sé lo que es. 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 Ya. ¡Ya! ¡Eso sí! ¡Tengo el interior! ¡Ya! Entonces... ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A tú! ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A tú! Cada vez es muy feliz ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡Salud! ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡Salud! ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A cuenta! ¡Feliz feliz no cumpleaños! ¡Personas presentes! ¡Súbitas y súbitas! ¡Qué contraeño! ¡Pματα del primer testigo! ¡Que le corten la cabeza! No, es que tenemos dos testigos más. ¿Qué? Tenemos dos testigos más. ¿Qué? Que tenemos dos testigos más. Está bien, pero rápido. Ok, ok, pasa, adelante, adelante. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? Ok, quítate eso de la cabeza. No puedo, no es mío. ¿No es tuyo? ¿Lo robaste? No, 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 yo soy sombrero. ¡Dios! ¡Ah, es un sombrero! ¡Wow! Bueno, ok, ok, ok. ¿Qué sabes tú de todo esto? Nada, soy solo un sombrero. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Que le corten la cabeza! No, 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 majestad, por favor, se lo ruego. Solo, solo soy un pobre hombre. Solo quería terminar de tomar mi té. Y con el titileo del té. ¿Titileo del té? Con té. ¿Qué? ¿Insinúas de que yo no sé ortografía? No, majestad, por favor, se lo ruego. Soy solo un pobre hombre. Ok, ok, puedes tomar así. Ah, me preferiría terminar de tomar mi té. Está muy loco. Ok, vete de aquí. ¿Pero cómo? ¡Que le corten la cabeza! No. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Reina, reina, reina. Que hable ella, que hable ella. Tú habla. A ver, ¿qué sabes tú de todo esto? Nada. 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 Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Valiente idiote, voy por esa primera sentencia. ¡Que le corten la cabeza! Pero, tranquila. ¡Que le corten la cabeza! No, que le corten la cabeza. ¡Mira! ¡Que le corten la cabeza! Tranquila. Mira. ¿Y quién le va a acercar a usted? Además, es como dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ustedes, parte de barajas, a alguien que me se traen la cabeza, ¿por qué no le traen un corazón ahora bien arrogante? Y en vez de sentar en la aire ese vestido todos los días, ¿por qué no trabaja la única lorona que le queda? ¡Mira! 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 Ahora sí. ¡Que le corten la cabeza! 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 ¡Gracias! ¡Tan es pequeño! ¡Qué le corten la cabeza! 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 ¡Ay! ¿Te asustó? ¿Quién eres tú? La verdad no lo sé. Ya no tengo ni idea de quién soy. explícame la verdad es que has estado cambiando durante este día tantas veces grande, chiquita grande, chiquita que no lo entendería no, no es cierto ¿quién eres tú? otro loco más oye, no, no te enrojes ven, vuelve ven de acá tengo algo importante que decirte ven acá ¿algo importante que decirme? sí a ver si controlas tu carácter ¿carácter? ¿me estás diciendo que tengo un margenio? ¿margenio yo? sí, tú a ver, ¿cuál es el problema con tu estatura? usted no puede entender eso porque es una orgua y solamente cuando se convierte en mariposa podría saber lo que son cambios pero ahora estoy con unos insignificantes ocho centímetros insignificantes 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 no, 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 no me refería a usted es que yo quiero ser más grande pero tampoco tan grande como he estado pensando pero tampoco tan pequeña y no me refiero a usted sino que no quiero ser tan pequeña ¿sabes? creo que ni tú misma te entiendes un lado te hará crecer y el otro te hará más pequeña un lado de que esto no dice el tono ni un cómeme en tu lado del hongo pero ¿cuál es el lado de? ya estoy aquí ya estoy aquí ya a ver ¿cuál es el lado de?